Luego de reafirmar su voto de confianza al portero Guillermo Allison, el técnico de Cruz Azul, Pedro Caizinha, señaló que tampoco se debe dramatizar mucho en la falta de gol de sus delanteros. En conferencia de prensa, detalló que el hecho de que el guardameta haya cometido un error en la salida en el partido ante Alebrijes de Oaxaca no significa que dejará de jugar, ya que en el equipo se tiene la casta para reconocer los errores. Nosotros tenemos que tener la casta y el carácter para entender, reconocer los errores que lo estamos reconociendo de una manera muy clara, pero que también estamos dando confianza en el momento que las personas más necesitan. Estamos abiertos totalmente a las críticas, pero lo más fácil a lo mejor sería, no, pues el próximo partido no lo va a jugar. Eso sería dejar a alguien que está herido, todavía más herido y que podría estar herido de muerte. Conmigo eso no pasa. Los míos son los míos, los defiendo a muerte para dar el ejemplo, para que cuando pasa una situación de esas, el equipo tenga que dar una respuesta muy fuerte en la cancha como lo ha dado. Entonces Memo tiene mi respaldo, tiene el respaldo de todos sus compañeros. Lo reafirmo con ustedes que el reto ahora ya no es solo ganar la Copa, sino ser bicampeón de Copa y por supuesto Memo es el portero que está elegido para jugar para jugar esa competencia.